Tóxicos y tóxicos y tóxicas, ¿cómo están? El día de hoy quiero abordar un mensaje que vi el día que estaba haciendo el video de Respondiendo a sus DMs. Christian, ¿cómo le hacen los artistas y idols en Corea para tener dentadura tan buena? ¿Hay algún tratamiento que esté de moda por allá? Pues fíjense que nunca me lo había puesto a pensar, pero ahora que me lo dicen, sí he hecho. Muchas de las personas con las que he trabajado aquí tienen a veces una sonrisa súper perfecta. Por eso decidí abrir el Centro de Investigaciones CBK para los desinformados como nosotros. Si hay un tema que quieren que les investigue aquí con ustedes en vivo, háganmelo saber a través de los comentarios. Y aquí lo checamos, pero lo checamos bien. Lo vamos a checar a fondo, como un centro de investigación de verdad. Pues la verdad no sé si este concepto funcione, pero si lo estoy subiendo es por una razón, tal vez sí funcionó. O fue un fiasco total, no lo sé. Cada vez que se haga el Centro de Investigación vamos a tener un invitado muy especial. Mi computadora Ishan Goethe. Ah bueno, pero en Corea ellos usan su plataforma, entonces también la vamos a usar. Vamos a buscar sonrisa de artistas. En coreano a ver qué nos aparece. De mujeres primero, nos aparece la patinadora Kim Yonah, la cantante Lee Hyori, también Park Shin Hye. Y Myuna de Girls' Generation. Y un montón la verdad, pero si se fijan, todas tienen una sonrisa bien perfecta. Vamos a buscar Idols, a ver qué tal. Idols, sonrisa de Idols. Aparece Chu, la ex integrante de Luna. Está Dahyun de Twice. IU también sale. Suzy, Noun de A-Pink. Ahora vamos a buscar de hombres artistas a ver qué tal. Konyu, el actor. Konyu aparece también. Park Bo-Gong, el actor. Chan Eunwoo, de Astro, también. El actor Jang Gi-young. Yoo Tae-ho también. La mayoría actores, me parece interesante. Cuando buscamos sonrisa de mujeres nos aparecieron más cantantes. Y de hombres, más actores. Vamos a buscar de Idols hombres. Nino de Shiny. También está G-Dragon. Hyun Bae-kyung de EXO. Jimin de BTS. Si ustedes tienen algún idol, cantante, crean que tiene una sonrisa perfecta, déjenmelo en los comentarios ahora mismo. Bueno, buscamos para tener una referencia para nuestro centro de investigación. Ahora vamos a buscar dentadura perfecta o el secreto de los dientes o de la dentadura así en coreano para ver qué nos aparece primero. Konyu. Ok, pues yo creo que esta será parte de la magia del centro de investigación CPK. Les voy a ahorrar hasta la traducción de sitios e información a los cuales les costaría acceder si ustedes no saben coreano de Corea. ¿Cómo es posible que todos los artistas de la televisión en estos días tengan una dentadura tan blanca imperfecta? Cada vez que sonríen, su dentadura es envidiable. Pero no todos nacieron con una buena dentadura. Entonces, ¿cuál es el secreto para volver a nacer? Uno de los productos de cosmética dental representativos es el laminado. ¿Laminado qué es eso? Nunca lo había escuchado. Los que sepan de dientes seguro ya están. Por esa información, el laminado ha existido durante cientos de años en la... No sé, ya cállense. Por eso, estoy investigando. A ver, aquí hay un video que explica... Está pues un poquito fácil de entender, pero no tiene audio. Por eso le voy a poner música épica. Impacto. Ok, mira, aquí dice... El laminado es una capa delgada que se hace a la medida para encajar en el diente. O sea, digamos, es como ponerle cortinas a tu ventana para que se vea más bonito. Oigan, investigando, me topé con este video de una comunidad en China, creo. Vinieron a Corea aparentemente, pero vean. Le han hecho su dentadura aquí a un montón de artistas. Ahí, 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 ahí. No se ve tan bien. Pero está una que otra persona que nos apareció hace rato. Si no me equivoco, son las de Blackpink, ¿no? Esta es Jenny. Está Lisa Chizu también. Aquí está Hany Jean. Nao de A-Pink. Está el actor Madom Sok, de los que yo puedo reconocer. Chi Dragon. Hay otros de los que... Sí me acuerdo de su cara, pero se me olvidó su nombre. Perdón si están viendo esto. A ver, se me hace que este es el bueno, ¿eh? Al que los artistas van como por default o así. Voy a decir el nombre. A ver si no me meto en problemas. Que no me gustaría que estuviera censurado porque perdería como la esencia del centro de investigación. Imagínense que después quiero hacer un centro de investigación de universidades o algo así. Y les digo lo que puedes estudiar, pero no en dónde. O sea, siento que... Como que no está completo. Ya si ven que nunca hice otro video de centro de investigación es porque probablemente me atoraron por ahí. El lugar se llama Minishi en coreano. Porque al parecer aquí al naminado ya le dicen Minishi. Esta es la página, miren. Uy, un montón de dientes. Ok, supongamos que quiero tener una sonrisa de idol. Ya encontré la página. Pero para hacer esto más interesante vamos a imaginar que van a debutar en un mes. Con su nuevo sencillo que va a ser un éxito mundial como Despacito. Su éxito se llama Rapidito. Y va más o menos como Rapidito, 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 Rapidito. Ok, van a tener que reservar primero. A ver, de verdad no sé si a alguien le va a servir esta información. Pero yo estoy seguro que al menos una persona le va a servir todo esto. Reservar en Corea es algo súper común. De hecho, como dato cultural. Hay lugares en Corea que se tiene que reservar hasta un mes antes. Como restaurantes concurridos y así. Pero no sé, es algo que pasa. Es algo muy común aquí. Entonces se toman radiografías. Luego se les hace un precuidado dental. Los preparan para la cirugía. Y chequeos posteriores también. Oigan, checando más ya encontré la razón. Por la que supongo muchos de los artistas se lo hacen aquí. Originalmente el laminado. Por lo visto te perforan el diente o te lo recortan para poner el laminado. Pero en este lugar tienen como una tecnología nueva supongo. En la que ya no te perforan ni te recortan nada del diente. Por eso es menos invasivo, dice. Ok, digamos que hasta ahí están convencidos. Entonces vamos a ver en cuánto le saldría la cuenta. Para que le digan a su compañía con la que van a debutar. Cuánto dinero van a tener que aflojar. Para la sonrisa perfecta en el video musical de Rapidito. A ver, ojo. Bueno, esta información sale en la página oficial. Varía entre el millón de buones y millón ochocientos. Que son aproximadamente unos ochocientos a mil cuatrocientos dólares. Y el precio varía dependiendo de la duración de la vida del laminado. Aquí les dejo la tabla. Si quieren pónganle pausa y la checan. Obviamente no suena mal el tratamiento. Pero si es para dentaduras que lo necesiten, siento yo. Por eso hacen énfasis en la cita previa. Y bueno, los artistas siendo personas que viven de su bello rostro. Y su bella... Oh, me pegué. Y bellísima sonrisa. Se entiende la inversión. Para lo caros que originalmente son los procedimientos dentales en general. La verdad no se me hace un precio muy loco tomando en cuenta que es una super tecnología y así. Interesante. Pues no sé si esta información me va a servir algún día. Pero por lo pronto tengo un tema más del cual hablar en las fiestas. Y tú también. Mi calificación final para esta investigación. Si un cero es... Y un diez es... Es de... Me gusta, me gusta. Señoras y señores, así concluye el Centro de Investigación CDK. Estoy seguro que el video le va a servir... Le va a servir... Le va a servir a alguien. Aunque sea una persona. Pero le va a servir. Pueden proponer algún otro tema en los comentarios. Y tú, amigo hater, si no te gustó o te vas a quejar. No te preocupes. Puedes poner tu queja en la Procuraduría de Cállate a Quién Le Importa. La página oficial te la dejo aquí abajo. www.procuraduría de Cállate a Quién Le Importa. Ve y regístrate. donner un primer primer primer. A ver. ¿Ven más específicos? Sí. ¡Due vez! ¡Due vez! Venga va a haber Cállate al Barrio. Vengan. Qile es una misma человека. ¡Venga! ¡ Cristina!